Música Que eterna amigo pero que tan mal le va Lo veo muy triste como queriendo llorar Le invito un trago ven vamos a platicar Tal vez le ayude y se pueda desahogar No se equivoca le contaré la verdad Traigo una pena que no cura ni el mezcal Pues le he fallado a la que me supo amar La he traicionado y es causa de mi pena He sido un tonto me duele reconocer Soy uno más que cambia amor por placer Me daba todo y no la supe entender Era perfecta y siempre me trataba bien Vaya con ella y cuente la verdad Pida perdón puede que lo quiera escuchar No, no mi amigo de mi no quiere saber Tiene razón y yo la tengo que entender Música Y como suena el río Y los contrabandistas Música Ya me imagino como es que se ha descendido Lo perdió todo y ahora le tocó sufrir No se equivoca viera cuanto lo lamento No encuentro forma de solucionar todo esto Música Si yo pudiera tener el control del tiempo Lo detendría tan solo por un momento Ese momento en que le fue a fallar Pasaría un minuto y poder todo remediar Música Si yo pudiera le diría que la amo Que me perdone por tonto y haber fallado Porque hasta ahora me pongo a pensar Que por placer a mi familia fui a cambiar Música 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 Música